El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne mañana martes 9 de julio para discutir el ataque de Rusia contra el hospital pediátrico de Omadiv de Kiev, parte de una ofensiva contra la capital ucraniana ocurrido esta semana y que ha dejado ya 32 pérdidas humanas. La reunión fue solicitada de manera urgente por Francia y Ecuador, que fueron inmediatamente secundados por Reino Unido y los Estados Unidos, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también había pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad tras la mortífera oleada de bombardeos rusos. La embajadora del Reino Unido ante la ONU, quien estuvo en ese hospital este mismo año, calificó el ataque ruso de cobarde y depravado. La misión diplomática de Estados Unidos dijo por su parte que el de hoy ha sido otro salvaje ataque con misiles contra los civiles de Ucrania y que el presidente ruso Vladimir Putin debe terminar con esa inconcebible guerra de agresión. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó lo particularmente chocante de estos últimos ataques rusos, que alcanzaron el Hospital Nacional Infantil Especializado de Kiev, que es el centro pediátrico más grande de Ucrania, y otro centro médico de Kiev, dijo a través de su portavoz Stephanie Dugarryp. Dirigir ataques contra civiles y bienes civiles está prohibido por el derecho internacional humanitario, y cualquier ataque de este tipo es inaceptable, y debe cesar de inmediato, expresó el alto funcionario. A las palabras de Guterres se sumó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, que calificó los ataques de abominables. Destruyeron el departamento de toxicología infantil, donde los niños reciben diálisis. Entre las víctimas se encontraban los niños más enfermos de Ucrania, añadió. Anticipándose a lo que mañana podrá escucharse en el Consejo de Seguridad, la misión de Rusia ante la ONU posteó la versión del Ministerio de Defensa de Rusia, que atribuye las víctimas civiles de los ataques de hoy a las defensas anteriores de Ucrania, según numerosas fotografías y grabaciones desde Kiev. El Ministerio de Defensa ruso añadió que los presuntos ataques internacionales contra edificios civiles de las fuerzas armadas rusas son falsos. El ataque masivo ruso se produce justo antes de la cumbre de la OTAN, que este año tendrá lugar en Washington, y volverá a centrarse en la manera en que los países miembros pueden seguir ayudando militarmente a Ucrania. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, que hasta el momento no ha informado de víctimas, los sistemas de defensa antiaérea derribaron anoche un total de 38 drones ucranianos de ala fija. La parte castrense precisó que los drones enemigos fueron derribados en las regiones de Belgorov, Kursk, Voronezh, Rostov y Astrayan. Las fuerzas armadas ucranianas continúan atacando asentamientos de la región de Belgorov, confirmó Valentín Demidov, alcalde de Belgorov, capital de la región homónima. Si bien el ataque con drones de noche no causó víctimas en la región de Belgorov, el gobernador de esa entidad fronteriza con Ucrania, Vyachesh Gladinov, denunció en su canal de Telegram, que durante la jornada de ayer lunes 8 de julio, si perdieron la vida cuatro civiles y otros 20 resultaron heridos por el fuego de la artillería ucraniana. En la región de Rostov, un drone impactó en una subestación eléctrica y provocó un incendio que fue socavado por los bomberos, informó el gobernador de la entidad, Vasily Goliev. Según las autoridades de la región de Astrayan, el ataque aéreo provocó el incendio de un depósito de combustible. Por motivos de seguridad, los aeropuertos de la ciudad de Astrayan y de Volgogrado restringieron sus operaciones. El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bochanov, informó de incendios en una subestación eléctrica y un depósito de combustibles debido a la caída de fragmentos de drones derribados por la defensa antiaérea. El ataque ocurrió luego de que Rusia lanzara un ataque con misiles ayer lunes contra varias ciudades de Ucrania. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ataque dejó 38 víctimas, incluido cuatro niños y 190 heridos. Zelensky había escrito antes que los ataques dañaron cerca de 100 edificios, incluyendo un hospital infantil, un hospital de maternidad, casas comunes, un colegio universitario y un centro de negocios. Por otro lado, el presidente chino Xi Jinping exhortó a las grandes potencias a crear las condiciones para un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, actualmente en guerra. Durante un encuentro el día lunes con el primer ministro húngaro Viktor Orbán en Beijing, la comunidad internacional debería de crear las condiciones y ofrecer asistencia a ambos lados para que se pueda reanudar el diálogo directo y las negociaciones, le dijo Xi Jinping a Orbán, según la televisión estatal CCTV. Solo cuando las grandes potencias muestran energía positiva, en lugar de energía negativa, podrá aparecer la esperanza de un alto al fuego, en este conflicto añadió. El dirigente húngaro efectuó la última semana visitas sorpresas a Rusia y a Ucrania, luego de que su país asumiera el 1 de julio la presidencia semestral de la Unión Europea. A más de dos años desde el inicio de la guerra en Ucrania, un alto funcionario de la OTAN reveló hoy que Moscú enfrenta ser a limitaciones en términos de municiones y tropas para lanzar una ofensiva de gran escala en suelo ucraniano. Bajo condición de anonimato, el funcionario detalló que Rusia está dependiendo en gran medida de asegurar suministros adicionales de municiones desde otros países, además de las reservas actuales. En una sesión informativa con periodistas en Washington, el funcionario destacó que el presidente ruso Vladimir Putin ha estado llevando a cabo una serie de operaciones encubiertas en Europa que incluyen complot, sabotajes e incendios provocados con el objetivo de socavar el apoyo público a Ucrania. Estas acciones han complicado aún más el panorama geopolítico en la región según las evaluaciones de la OTAN. El funcionario informó que hoy en día continuamos observando pérdidas rusas significativas. Vemos que Rusia está intentando avanzar, hemos observado una mejora sustancial en las defensas ucranianas, señaló el funcionario, quien estimó que Moscú podría mantener su economía de guerra durante varios años, posiblemente entre 3 o 4. Desde el inicio del conflicto, las fuerzas ucranianas han estado operando en una situación de desventaja estratégica y logística, mientras las tropas rusas mantienen una intensa presión en el este de Ucrania, avanzando lentamente pero de manera constante. La cumbre de la OTAN que inició hoy en Washington, marca un hito importante con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, más de dos años después, desde el inicio de la operación militar de Rusia. El funcionario de la OTAN enfatizó que pasará algún tiempo antes de que Ucrania pueda reunir los recursos necesarios, tanto en términos de municiones como de personal, para lanzar nuevas operaciones ofensivas a gran escala. El futuro del conflicto en Ucrania sigue siendo incierto, con una compleja dinámica de fuerzas en juego y repercusiones que podrían extenderse más allá de las fronteras de Europa Oriental.